Yo no sé lo que pasa conmigo Cada vez que te veo Es que siento un calor por adentro Y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos No me atreví a decirte Más ahora ya no puedo más Y te voy a confesar Por favor no me tomes a mal Por este sentimiento Y por más que te parezca raro Es amor de verdad Aunque sea pecado prohibido Por las leyes del mundo Dentro de mi manera de ser Es la realidad Yo estoy loco por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca Y besar tu piel Estoy seguro de que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor Vas a ganar Yo estoy loco por tener algo contigo Algo más que un amigo Algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca Y besar tu piel Y besar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor Vas a ganar Orlandito Libreros Salsa libre Mi manera de amar Mi manera de amar Preso de este sentimiento Y como esconder Esto que llevo por dentro Mi manera de amar Mi manera de amar Será especial Besar tu cuerpo Tu boca Sé que te gustará Roger Yance Eso es lo tuyo Mi manera de amar Mi manera de amar Mi manera de amar Por dentro Muriendo de amor Por dentro Y tú ni cuenta te das Más 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 Más